Esta mi cuna no es, esta mi casa no es, estos brazos tan cobardes no son los brazos de mi madre, este guión es perfecto. Nosotros hacia fines del año pasado, cuando se le entregó el honoris causa a Estela de Carlotto, le dedicamos una canción a las abuelas de Plaza de Mayo que se llama Nietos, que con el tiempo fue viajando a través de un montón de sectores, se fue utilizando para eventualidades, así que en paralelo a Andalaburar lanzamos este video con contenidos de Martín Chevalier que se llama Nietos, que cuenta esta historia y que es alusivo a las abuelas de Plaza de Mayo. Por lo general los artistas siempre estamos muy sumados a las causas nobles, así que no hay mucho que explicar. Yo particularmente con mi banda también hemos tocado, nosotros somos de la zona de Bahía Blanca, hemos tocado cuando se recuperaron fábricas como Gatic con las Madres de Plaza de Mayo, hacia el 2006 y 2007. Tengo amigos en común, por ejemplo el gran fiscal Abel Córdoba que hizo un gran trabajo en Bahía Blanca, que fue el que me pidió hacer esta canción para las abuelas, sabiendo de mi compromiso con la lucha. Compromiso que deberíamos tener todos, nosotros como banda lo tenemos y en paralelo a nuestros conciertos tratamos de llevar este contenido. La propuesta de Saboretti y los Indescriptibles que es esta banda es una propuesta de canciones de rock que decidimos este año desembarcarla definitivamente en Capital, nosotros veníamos tocando esporádicamente acá en Buenos Aires, este 18 en el cover estamos tocando como para lanzar un ciclo de conciertos acá en Capital Federal y es una banda basada en las canciones de rock. Nosotros agradecemos muchísimo a Víctor Hugo que espontáneamente lo ha utilizado como fondo musical cada vez que recibimos la buena noticia de que aparezca un nieto o pasa algo relacionado con las abuelas de Plaza de Mayo y este concierto del 18 en el cover después de la medianoche va a ser un concierto a piano, guitarra, vamos a venir con mucho trabajo de voces, mostrando estas canciones con algunos invitados sorpresa para ya empezar a mostrar este material por acá y presentar estos tres discos que son el último verano del mundo, ni siquiera lo intentes y andas a laburar.